Sean bienvenidos a este video sobre piojos anopluros y malófagos. Los piojos anopluros se les conoce como piojos chupadores de sangre, mientras que los piojos malófagos como piojos masticadores. Tanto anopluros y malófagos pasan toda su vida entre pelos, lana y plumas de sus pedadores. Incluso los huevos que ponen se adhieren a estos. Entre las especies más resaltantes de animales domésticos tenemos las siguientes. En el orden malófago se considera mayoritariamente piojos de aves, pero también existen mamíferos, los cuales cuando están en grandes cantidades pueden provocar una considerable irritación. Entre los grupos de malófagos más destacados tenemos a hematopinus, los cuales afectan a caballos, porcinos y vacunos. Linognatur, los cuales son más comunes en bovinos y ovejas. Solenopotes, los cuales son más pequeños que los anteriores. Y pedículos que son los piojos de las personas. En el orden anopluro se caracterizan por presentar garras carcianas como pinzas para adherirse a los pelos de sus pedadores. Dentro de ellos tenemos diversos grupos como... Lichinocera, el cual infecta comúnmente a aves. Damalimia, el cual afecta a bovinos, equinos, ovejas y cabras. Trichodectes, el cual podemos encontrar al Trichodectes canis, que es de gran importancia, ya que puede actuar como hospedador intermedial del Difilidium caninum. Felícula, que es más normalmente encontrar Felicula substratu, el cual es el piojo del gato. Morfología, los malófagos existen unas 3.000 especies aproximadamente, pero estas son fáciles de identificar gracias a que su cabeza es más ancha que el protórax. Las que se alimentan de aves poseen normalmente dos garras al final de cada tarso, mientras que las que se alimentan de mamíferos suelen tener solo uno. En cambio, los anopluros son de cabeza más fina y estrecha que el tórax. Estos tienen 3 a 5 segmentos en las antenas y no tienen palpos maxilares. Sus ojos están reducidos o ausentes en la mayoría de estos, pero bien desarrollados en los géneros de importancia médica como pedículos, que es en el caso de los huevos del hongo. Ciclo biológico Ambos tienen un ciclo biológico en común, ya que parten con la revolución de los mayos y las hembras. Estos ponen huevos en los pelos, plumas o lana, los cuales se adhieren a estos. Luego se desarrollan a larvas, los cuales se eclosionan de 5 a 8 días, seguido de 3 mudas en donde se desarrolla en su etapa ninfal, para luego llegar nuevamente al parásito adulto. Sintomatología Entre los síntomas más comunes que podemos ver, tenemos gran irritación e inflamación, prurito intenso, caída de pelo, pluma o lana. Se pueden provocar heridas e infecciones secundarias. Las aves que están cuecas o incubando abandonan prematuramente el nidal. Las aves jóvenes se retrasan en su desarrollo. El parasitismo masivo puede causar la muerte como consecuencia del adelgazamiento y delitamiento general. Diagnóstico Los diagnósticos más comunes son a la vista, ya que se pueden observar estos mismos, ya sean piojos o lindres en el animal. Pero también se pueden detectar sospechas al haber intranquilidad y rascado común. Tratamiento Para un tratamiento en perros y gatos, Los piojos se deben controlar bien con Shampoos, aerosoles o baños, a base de carbarilos. Se pueden aplicar dos tratamientos por un intervalo de una semana. En casos de vacunas de carne y vacunas de leche, lo que se amerita es un tratamiento a base de Comafos, Clorpirifos y Tetraclorobinos. En aerosoles. Clorpirifos 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 Clorpirifos